Hoy es domingo 5 de febrero y algunas personas me han inscrito preguntándome por qué he estado menos activo estos días en Instagram. Y el motivo es el siguiente. Estamos ya a unas tres semanas de haber iniciado nuestro curso de Doppler Básico y Avanzado y Restricción del Crecimiento Intrauterino y pues esto ha demandado tiempo para responder las preguntas y crear material nuevo para aquellos que están realizando el curso. Adicional a esto, estoy haciendo la revisión del material de ecocardiografía fetal que se va a subir para el curso de ecocardiografía que debe estar iniciando quizás entre abril y mayo. Hay mucha distancia entre el momento en el que estoy grabando ahora y el momento de inicio del curso de ecocardiografía y la razón es muy sencilla. Haciendo una revisión de todos los videos, que son casi 90 videos que tiene el curso, nos dimos cuenta que había clases que sencillamente había que actualizarlas y eso ha llevado a una revisión. Habían clases que se grabaron hace 10 años cuando yo empecé con todo esto de los cursos y había que mejorar el audio, recortar ciertas partes que no habían quedado bien grabadas y nos dimos cuenta que lo mejor era desechar esas clases que en su momento fueron buenas pero que ahora pueden ser mejores y volver a grabarlas de nuevo. Entonces, en eso estamos en este momento, en eso estoy grabando nuevas clases y eso demanda muchísimo tiempo. En relación a Instagram, bueno, Instagram últimamente me ha borrado unos cuantos videos aluciendo a que supuestamente estoy infringiendo los derechos de autor por haber usado música que tenía derechos de autor y esto es un tanto frustrante porque te van quitando videos, te van bajando videos que ha costado tiempo elaborarlos y entonces te das cuenta que lo mejor es sencillamente subir cosas que no sean muy elaboradas. Lo otro que nos ha ocurrido es que para mí uno de los principales ingresos que permite financiar mucho del trabajo que hago es YouTube. No digamos que YouTube me paga mucho pero lo que me paga lo reinvierto en crear contenido, en adquirir cámaras, luces, lentes, etc. Y este mes pasado trabajé muchísimo de hecho, elabore 12 videos y esos 12 videos los subí a la plataforma de YouTube algunos también a Instagram y los ingresos fueron menores que cuando trabajo menos. Entonces se convierte en un poco frustrante esto de las redes sociales y de trabajar para crear contenido que llegas y dices, bueno, preferible me dedico a los cursos que dedicarme a estar creando contenido que pues a la hora de la verdad inviertes mucho tiempo y el retorno de la inversión del tiempo es prácticamente nula. Es por esto que me van a ver activo creando contenido más para pacientes y menos para médicos puesto que el contenido médico elaborado va a ir hacia los cursos y no a las redes sociales. Pues publicaremos casos clínicos como lo hemos hecho hasta ahora pero es más lógico invertir ese tiempo en crear contenido para mis cursos y para mis alumnos y para aquellos colegas que pues necesitan o quieren o están ávidos de material académico de calidad y que por supuesto es elaborado. Así que, bueno, esta es la situación en la que estamos ahora estoy inmerso en este proyecto de los cursos en reactivarlos recuerden que prácticamente los había dado por muertos y estoy trabajando muchísimo en ello. Espero que sepan comprender un poco sobre todo mis pacientes que siempre me están demandando el por qué no subo material nuevo y bueno, que la razón es esta que estoy metido de lleno con los cursos. Ya saben, aquellos que esperan el curso de ecocardiografía va a estar disponible seguramente entre abril y mayo luego de mayo seguramente vamos a estar subiendo el contenido del material de neurozonografía y también el contenido del material de genética así como el contenido del resto de los cursos que tenemos que en total son seis pero por ahora nos estamos dedicando solo al curso de Doppler. En relación al curso de Doppler a la segunda corte pronto vamos a sacar un nuevo curso tenemos una lista de espera ya bastante amplia son más de 20 los colegas que están esperando por ingresar en el nuevo corte y esto hace que tengamos que abrir una corte nueva antes de lo previsto así que estén atentos va a ser en los próximos días y recuerden que los cupos se llenan muy rápido en esta oportunidad en ocho días ya se había rebasado lo que nosotros pensábamos iba a ser la corte, la primera corte así que estén atentos porque luego de esta no vamos a tener más cortes hasta finales de año quizás bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora en eso estamos trabajando y es lo que nos está demandando tiempo muy bien, feliz domingo gracias por visitar mi Instagram gracias por estar pendiente gracias por el apoyo y espero verlos muy pronto en un nuevo contenido publicado hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!